En Radio Castilla La Mancha, 808. Con Joy Call System F y Nese. 808. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues sí, ya había ganas de volver y bueno, pues aquí estamos a la vuelta de vacaciones. Un programa en el que tenemos muy en mente a Raúl, a Nesec, que hoy nos ha faltado por ser el primer programa del año, pero es que bueno, está convaleciente de su lesión, le han estado haciendo unos pequeños ajustes. Esperamos que la próxima semana ya esté aquí con nosotros en 808 Radio, un programa que ya sabes, se emite entre las 12 y las 2 de la madrugada en CMM Radio y que puedes volver a disfrutar siempre que quieras a través de nuestra página web www.808radio.es o el archivo a la carta de esta casa en cmmedia.es. Nos adentramos en esta nueva edición, la número 145, que como siempre viene repleta de nuevos sonidos, como los del catalán Nachap, encargado de firmar la primera de las propuestas, Oscura, que forma parte de la décima referencia del sello malagueño Project 13. Un disco cargado de tecno melódico y que podremos disfrutar al completo desde el próximo 7 de febrero. Un 808 Radio que continúa con los sonidos que nos propone System F, la primera de sus historias. ¿Qué es esto? Pues esto es del malagueño Carlo, que firma en el sello Classic Music Company. Esto se llama Perfect Plant, es igual que el nombre del EP, se llama exactamente igual y empezamos muy divertidos con House Americano y muy clásico. ¡Suscríbete al canal! 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 Los sonidos de Carlos, que vuelven a poner la nota primera de Fran de System F, como siempre en esa clave alegre, ¿no? Sí, alegre, divertido y bueno, pues este House clásico, este House Old School, que firma el malagueño Carlo, malagueño afincado en Berlín y que bueno, pues lo firma el sello de Derrick Carter, Classic Music Company. Un programa que bueno, con sabor español desde el principio de Barcelona a Málaga y ahora nos vamos a conocer lo nuevo de Thundercut, que tiene nuevo trabajo a la vista. En el conoceremos el amor, la pérdida, la vida y los altibajos de la misma. Será publicado el próximo 3 de abril en Brain Feeder, el sello de Flying Lotus, un disco en el que encontraremos 15 piezas que se llamará It Was, It What It Is y del que ya hemos conocido un primer adelanto, el que el propio Stephen Banner firma junto a Steve Lazzin, Steve Harrington y Childish Gambino. ¡Gracias! 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 Thundercut Thundercut que está de vuelta con nuevo trabajo, verá la luz en Brain Feeder, en el sello de Flying Lotus, nosotros te hemos adelantado una de las 15 piezas que conformarán ese It Is What It Is, el corte llamado Black Walls, en el que colabora junto a Steve Lazzin, Steve Harrington y Childish Gambino. Siguiente de las propuestas, la que nos coloca aquí Francis Tenece, hoy va a ser esto un toma y daca, un ping-pong de los buenos, porque bueno, como no está Raúl, pues tenemos que repartirnos también su tarea, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Saludito a Raúl, lo primero, y bueno, pues seguimos con Gunther, con el francés Gunther, que firma en su propio sello Rutilance, este EP de nombre CIDIA, esto que suena es el corte 2, se llama Mind, y bueno, pues un Tech House bastante serio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Correcto. Gracias. 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 Here's first. Hair beats after coma. Thank you. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Jaime Tellado, Sky Gaze, que vuelve a publicar música, a autoeditarse a través de su bandcamp y a mostrar ese brillo jazzy, funky, divertido, electrónico, del que hemos extraído el corte llamado First Herbates After Coma. Musicón, como siempre del asturiano. Siguiente de las propuestas sonando ya de fondo, siguiente de las historias que nos trae System F, ¿qué es esto? Pues yo sigo con artistas franceses, este es el bueno de Laroce o Laroche, sacan el sello Dance Around 88, se llama Finn Aplates, este es el tema principal, se llama igual que Lepé. Y yo sigo con el House Americano y con el Classic Funky. Te recordamos que estás escuchando la radio pública de Castilla-La Mancha, ACMM Radio, y que nosotros somos 808 Radio, un programa que se emite en la madrugada del sábado al domingo, entre las 12 y las 2. Gracias por ver el video. 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 A mí me gusta decir que esto es House Americano, pero porque es muy funky, como tú has dicho, es un sonido muy clásico, muy que viene de Estados Unidos, que es donde se inventó House. Vamos con un regalo. 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 Continamos con un regalo. Ni ha drawer. 배 audio- realizado. Vamos con un regalo. Muy bien. Okey. Tenage. Sinag 게 algo está abstenня. Ahora, muy bien. Vamos con un regalo. Voy también. Tipo. Tot Pennsylvania. 8.08 9.08 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 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.09 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 ¡Gracias! 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 Y ese sabor también, antes hablábamos de los 2000, esto nos lleva incluso más atrás, ¿eh? Sí, mucho más atrás, más un sonido muy clásico, muy house Y decir que Dan Corco pasó del tecno porque este en los principios de los 2000, finales de los 90 Firmaban sellos como Goodlight de Oxia o Rotation, no sé si os acordáis de ese sello Era pegar un giro a su carrera y bueno, está aquí con el house a tope Vaya musiquita que nos daba el bueno de Oxia, ¿eh? Buah, brutal. Cómo giró luego al Tech House. Sí, incluso hacía cosas de Electro y todo con The Hacker, no sé si te acuerdas. Sí, sí, perfectamente. Cuatro años tuvieron que pasar para que Synchro volviera a publicar música en formato largo. Lo hizo con Image, un recorrido de inspiración New Age y Ambien de las décadas de los 80 y 90, que vuelve a tener nueva vida al publicarse la edición con remezclas que firman artistas como Siren, Sad City o, claro, Intelecto. Es de este último de quien descubrimos su versión sobre Fields. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, creo que está de nuevo en boca de todos y en oído de todos en este caso, porque las remezclas sobre su último trabajo Image están en la calle. Remezclas que firman artistas como Siren, como Sad City o como Claro Intelecto, que es el encargado de dar forma a esto que estamos escuchando de fondo, al corte llamado Fields, un trabajo que publica el sello enigmático, el supersello, este Apolo, que es subsello de R&S, que no está Raúl aquí para hacer la gracia hoy. No, hoy no está para hacer lo de R&S, ¿qué dice eso? Apolo, uno de los sellos míticos de la historia de la música electrónica, subsello de la división belga de R&S, es el encargado tanto de publicar el trabajo original Image como esta, digamos, edición con remezclas sobre cortes de ese trabajo de sincro. Siguiente de las propuestas, Fran, cuéntanos. Pues, nuevo año y otra vez de nuevo Delsin por aquí. No podía faltar Delsin. No podía faltar, lo firma el alemán His Master Voice, un EP de nombre Transitions, esto que escojo es el corte número 3, se llama EVE, y es un tecno mezclado con un IDM, suena muy futurista. Delsin. 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 Gracias por ver el video. 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 Lo que estamos escuchando. Lo que se llama... radio fran pues seguimos con el estadounidense afincado en berlín christopher joseph lo saca en su propio sello flexial y bueno esto se llama ice in the sky es el tema principal así se llama también el lp y bueno pues aquí ya tiramos con un sonido más electro 808 radio un programa que sabes se emite en la radio pública de castilla la mancha la madrugada del sábado al domingo entre las 12 y las 2 y que puedes volver a escuchar siempre que quieras a través de nuestra página y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ojo en el cielo. Ojo en el cielo. Esto de Christopher Joseph que la verdad que mola mucho. Tiempo de debut. El de Salvador Navarrete. Un artista nacido en Irlanda pero crecido en Glasgow. Que viene a entregarnos Salvador. Su primer álbum como Sega Bodega. Un disco que a través de 11 cortes nos hará reflexionar sobre su propia relación con el alcohol, la salud mental y sus relaciones más románticas. Música que podremos disfrutar en la recién nueva anunciada edición de Sonar. El próximo junio en Barcelona y de la que extraemos You Psych. Música que podremos disfrutar. 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 Música... 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 Sega Bodega. Nos presenta este You Psych en el sello Nuxe Salvador Navarrete. Es artista irlandés crecido en Glasgow. Que será uno de los protagonistas de la próxima edición de Sonar en Barcelona en junio. Nuevo disco que publicará llamado Salvador como su nombre de pila. Siguiente de las propuestas con la que vamos a alcanzar la primera hora de este 808 Radio. Fran. Pues el bueno de Julio Bassmore que saca con su AK Bass en el sello Trullé. En el sello británico Trullé o Trull. Este EP de nombre Jubilé. Esto que suena también se llama Jubilé. Es el tema principal. Y bueno pues aquí un sonido como que está ahora muy de moda como hemos dicho siempre. Este garage, late feel. Un sonido muy Bristol en definitiva. Música... 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 Twitter e Instagram. Escúchanos en cualquier momento en la aplicación oficial de Castilla La Mancha Media y en la página web cmmedia.es. Y continuamos aquí en 808 Radio, en la radio pública de Castilla La Mancha, en CMM Radio. Ha llegado ese momento de la semana que tanto nos gusta y es el de descubrir nuestra propuesta principal, ese disco de la semana. La plataforma madrileña Mystic & Quantum comienza 2020 con algo muy pepino, el nuevo álbum del tótem de la electrónica Denny Wolfers, por todos conocido como Lego Welt, Secret After Dreams. Son siete piezas psicológicas, compañía perfecta para adentrarnos en mundos utópicos como los que propone On Satine & Out Burger Academy. Gracias por ver el video. 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 Una banda sonora con constantes guiños al futuro, unos guiños construidos a partir de la base existente y los sonidos clásicos y atemporales del synth más profundo dentro de Squirrel. ungefähr con constantes guiños al futuro, dos omanos que sacan las libres de la máquina. Gracias por ver el video. 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 Una minimalista repetición escueta en pistas, pero rebosante de ideas y desarrollo, que nos hace deslizar sobre surcos burbujeantes en Vesper Sprites. Gracias por ver el video. 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 También como Lego World, vuelve a darnos brillo con Secrets After Dreams, su nuevo disco que estamos descubriendo en este espacio y que terminamos de conocer con Don't Let Your Life Go By On la pieza, la pieza, la pieza, la pieza, la pieza más larga e inmersiva del repertorio. Gracias por ver el video. 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 Tecno. Tecno House. Gracias por ver el video. 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 La historia de cada programa en www.808radio.es. Si te preguntan, diles que escuchas 808 Radio en CMM Radio. Y continuamos aquí en 808 Radio, volvemos al presente, volvemos a intentar viajar ahora hacia el futuro, esta vez con un italiano que vive en Madrid, enganchado completamente a la música electrónica y que acaba de debutar en el sello de DJ Tennis, Life and Death. Lo hace con un disco compuesto de tres cortes originales, llamado Turbo, en el que disfrutamos de una pistera y colorida energía sonora, de entre la que nos quedamos con Rolling, el corte que lo abre. ¡Gracias! ¡Gracias! 8-0-8 ¡Gracias! 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 El italiano residente en Madrid, Babrut, que debuta en el sello del también italiano DJ Tennis, Life and Death, con un disco en el que encontraremos tres cortes originales, llamado turbo, y que viene repleto de energía pistera y colorida, que tiene como apertura este rolling, corte que te hemos puesto aquí en 808 Radio. Siguiente de las historias, viene firmada por uno de los nombres míticos de la escena, pues eso, global. Sí, además que podría entrar cualquier semana en una leyenda. Perfectamente. Sí, sí. El señor Christian Bohel, el británico Christian Bohel, que saca en el sello EP Music, este EP de nombre de Mystic Quike, y bueno, pues el nombre del tema que suena es Velvetin, y una electrónica de una calidad impresionante. ¡Gracias! 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 Christian Bohel, que como bien dice Fran, podría ser perfectamente cualquier semana leyenda, pero el tío sigue haciendo música nueva y sigue sonando aquí en 808 Radio. Bueno esto, ¿eh? Muy bueno, además que todo el EP va de este rollo, contiene este tipo de música y deja solamente un track, son cinco tracks, deja un track para hacer lo que ha hecho toda la vida Tecno. Running Back sigue adentrándonos en su mundo incantión, es un mundo alejado de la pista de baile en el que el proyecto Jotze, tras el que se esconden Daniel Helmel y Daniel Meusar, un disco en el que descubrimos seis composiciones grabadas hace más de una década en un recóndito estudio ubicado en Marruecos y con la clara intención de reflejar sonoramente la película Montana Sacra de Alejandro Jodorowsky. Extraemos uno de los cortes, llamado So Many Times. So Many Times. So Many Times. Gracias por ver el video 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 So Many Times forma parte del nuevo lanzamiento de la serie Incantions de Running Back Ese sello que tanto nos gusta y que ha abierto esa vertiente alejada de la pista de baile en la que recoge al proyecto Jotze, un proyecto tras el que se esconden Daniel Helmer y Daniel Meussard Este disco, este nuevo Montana Sacra es la película a la que estos dos quisieron ponerle música, una película del veterano director creativo agitador chileno Alejandro Jodorowsky Jodorowsky, que ojo, ¿cuántos años tiene Fran? Pues 90 años, es un creativo como tú has dicho a tener muy en cuenta al que no le conozca que le eche un vistazo que mola mucho ese hombre Disco grabado en Marruecos hace más de una década para poner ese sonido a la película de Alejandro Jodorowsky, Montana Sacra Nosotros hemos extraído el corte llamado So Many Times Siguiente de las propuestas, metemos quinta, Fran, ¿a dónde vamos? Pues vamos hasta los Países Bajos para conocer el que no le conozca Alden Tyrell, que tiene una serie de EPs y va por el cuarto, yo voy a traer el 1, va por el cuarto Se llama Born Variades, el 1 es este, y trae dos cortes, se llama Game Theory, lo que suena Lo publica el sello también en irlandés, Clone Bassmen Series ¡Gracias! 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 Muy de Troy también, es un rollo de Troy de segunda generación, un sonido muy de short, mola mucho esto de Alden Tiller, que bueno, yo he traído la primera, ya he dicho que son cuatro series, escuchadlas porque molan todas. Seguimos con el tecno, la quinta referencia del sello Danza Nativa ya está aquí, aparece en forma de recopilatorio de remezclas sobre otras referencias del sello, entre las que encontramos reinterpretaciones de artistas tan esenciales como Oscar Mulero, Luigi Totsi o Sbreka. El resultado completo es The Ugandan Ride, lo podremos disfrutar al completo desde el próximo 17 de febrero, mientras te adelantamos la nueva visión del corte de Forest Onestasis Tribal Gathering por parte de Joseph Gartz en su versión Borealis DAF. El resultado completo es The Ugandan Ride, lo podremos disfrutar al completo desde el próximo 17 de febrero, mientras te adelantamos la nueva visión del corte de Forest Onestasis. El resultado completo es la nueva visión del corte de Forest Onestasis. El resultado completo es la nueva visión del corte de Forest Onestasis. El resultado completo es la nueva visión del corte de Forest Onestasis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es la quinta referencia de danza nativa, una referencia que se ha dedicado a reunir piezas ya publicadas que han sido revisadas por artistas como Óscar Mulero, Luigi Tosi, Esbreka o este que estamos escuchando, Joseph Gard, disco. Muy recomendable que podremos escuchar al completo desde el próximo 17 de febrero. Siguiente de las propuestas, nos vamos a la fría Rusia para conocer el paquete completo de cosas rusas, ¿no, Fran? Sí, señor. El sello ruso, como tú has dicho, de la buena de Nina Kravitz, el sello Trip, que saca, pues no podía ser de otra forma que un ruso, llamado Vladimir Dubiskin. Es el segundo EP que tiene en este sello. Se llama Budni Nasego Kolotza, así se llama el EP, y lo que suena Grasoppers Opinion. Perdón. Un tecno como él denomina, es un tecno desquiciante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se lo gastan los rusos y las rusas? Porque el sello es de Nina Kravitz. Sí, y bueno, yo creo que sí que hemos podido comprobar, ¿no? Que es como un poco desquiciante, muy lineal, muy eso, todo el rato lo mismo. Y bueno, pues aquí se ha tirado un EP de cinco cortes que la verdad que escuchadlo. Home Unit, seguimos descubriendo música aquí en 808 Radio, también estrena el año con nueva música, la que publica en su propio sello Submerget, un trabajo también llamado Submerget, en el que deslizaremos nuestros oídos a través de seis piezas que lindan la barrera de los 160 beats por minuto y que vuelven a alejarnos de lo convencional, traspasando los límites del género, haciendo colisionar y también fusionar con lugares distantes. De Submerget, que estará disponible el próximo 31 de enero, adelantamos RANS. ¡Suscríbete al canal! 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 Los sonidos de Home Unit, que publica en Submerget, su propio sello, un trabajo también llamado Submerget, en el que vuelve a explorar los límites y las barreras de los sonidos cercanos a los 160 BPMs. Ese sonido jungle que nos aleja de lo convencional y que traspasa los límites del propio género, haciendo colisionar con otros tipos de música electrónica que también se sienten y se palpan en este RANS, que es el corte que hemos extraído de ese disco que saldrá a la venta el próximo 31 de enero. Siguiente de las propuestas, nos vamos acercando al final de este 808 radio número 51, que sabes que puedes volver a escuchar siempre que quieras en nuestros podcasts oficiales. Te recomendamos que lo hagas en el canal de Spotify, en el que tienes todo ahí bien cuadradito y ordenado para que lo lleves en tu móvil, donde quieras. Fran, cuéntanos, ¿con qué nos vamos acercando a ese tan temido final? Pues nos acercamos con el subsello de Indigo Aera, se llama AX, y como siempre este sello son varios artistas, va por la referencia número 10 ya, y esto lo firma el bueno de Nathan Surreal, se llama Trunk, y bueno, vamos a escuchar un tecno duboso y profundo, de unos quilates impresionantes. Gracias por ver el video. Ocho cero ocho. Gracias por ver el video. 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 Ocho cero y dude. Gracias por ver el video. Uff, cómo se las gastan aquí en Indigo Aera en ese subsello Es brutal, todo lo que sale ahí, ya he dicho antes, son varios artistas No son EP, es concreto de un artista Es brutal, es este rollo profundo y distinto que mola mucho Kamea, la americana, una de las más veteranas de la escena global Tendrá 2020 como el año de su debut en largo Fíjate, Kamea debutando en 2020 con álbum Como si llevara poco tiempo ¿De cuánto? ¿20 años? Uff, muchísimo tiempo Lo hará ese debut con Dystopian Love el próximo 13 de marzo Casi a las puertas de la primavera Publicado en la plataforma Neverwhere Una historia de amor distópico y reflejo de experiencias vitales De alguien que deambula solo en una tierra poshumana De la que extraemos el primer adelanto llamado Missing You ¡Suscríbete al canal! 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 Otro trabajo a tener en cuenta este 2020 será el de la americana Kamea Que después de tan dilatada carrera Pues debutará en largo este año Lo hará con Dystopian Love Ya te hemos contado Puertas de la primavera 13 de marzo Un disco en el que va a tratar de reflejar un mundo distópico Con amor y experiencias vitales de alguien que deambula solo en una tierra poshumana Ya la historia solo nos quiere decir algo Veremos a ver el disco al completo Nosotros te hemos extraído el corte llamado Missing You Y ahora sí, ha llegado el momento de despedir este 808 Radio número 145 Suele hacerlo Raúl No está Hoy le toca a Fran Pero bueno, más o menos como que lo vamos a despedir los dos, ¿no? Porque esto qué es Pues sí, lo vamos a despedir los dos Porque esto es lo último que hemos sacado tú y yo Hemos venido a hablar de nuestro libro Totalmente, tío, por una vez Por una vez, ¿eh? Por una vez No acostumbramos Exactamente Bueno, pues como ya te decimos Joy Call y el que habla Asisten F Pues hemos sacado en el sello de la casa En 808 la referencia número 50 Un EP de un solo corte Que se llama IPA Y bueno, pues es este tecno con tintes melódicos ¿Qué suena? Pues con este tecno castellano Nosotros nos vamos a despedir Hasta la próxima semana Volveremos a estar por aquí Por la radio pública de Castilla-La Mancha Por CMM Radio Lugar del que, como siempre, te invitamos No te muevas Porque aquí sigue la música, las noticias Y todas esas cosas del mundo cercano que te rodea Lo dicho, hasta la próxima semana Chao Chao Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.